Bueno, noticia importante de lo que está pasando en el mundillo de la creación de videojuegos y es que el sector de los videojuegos está en guerra contra Unity porque tendrán que pagar una cuota todo el mundo por juego instalado todos los creadores, juego instalado que haya en cualquier ordenador tendrán que pagar una cuota a Unity y claro, este es un problema gravísimo y están dejando el Unity para siempre creo que es un error de parte de Unity y nada, pues eso, hay un problema gravísimo y la gente está quitando a partir del año que viene, el 1 de enero muchos juegos que veis en Steam o en cualquier sitio los van a quitar porque los creadores no quieren pagar a Unity pues esta barbaridad que quieren luego hay gente como, creadores como As y todo eso que se están quejando y bueno aquí lo veis, gran rival de Pit Game Unreal Engine acaba de dispararse en el pie con un cambio de políticas que cobrará a los desarrolladores por cada instalación el motor Unity está en el ojo del huracán porque ha habido una nueva política y han discutido los desarrolladores de videojuegos afectará sobre todo a pequeñas compañías bueno, lo leéis, os dejaré los enlaces no voy a poner muchos vídeos porque tengo muchas cosas que hacer y el canal lo voy a dejar aquí un poquito estancado pondré lo que pueda lo había dejado en stand-by lo había dejado en privado o ocultado el canal pero he visto que lo voy a dejar porque tengo demasiadas cosas ahí interesantes para la gente lo voy a dejar ahí activo pero no voy a poner muchas cosas lo siento por haberlo quitado pero es que había un suscriptor que me estaba enviando todo el rato e-mails de staff de Amazon y no tenía ganas de continuar con eso entonces no sé cómo lo han hecho para cuando tú te suscribes a mi canal parece ser que puedes enviar a mi e-mail basura y eso no lo he tolerado yo y tengo que hablar he hablado con YouTube tengo que hablar con ellos también sobre unas cosas que han salido en mi canal por ejemplo las horas de visualización se han puesto directamente a cero y tenía unas tres mil y pico tres mil setecientos y pico horas visualizadas y me lo han dejado todo a cero y claro uno ya pues se cansa y no tiene ganas de continuar y bueno hablando de Unity pues estos son los ingresos que quieren ahora actualizar y de cada instalación pues esto afecta bastante a la gente que ha vendido muchas y nada no quieren continuar con el motor los creadores y están buscando alternativas a eso yo os pondré mirad no quiero vender mi casa porque mi juego sea demasiado popular la industria está en el pie de guerra con Unity y el éxodo a otros motores ya está en marcha varios desarrolladores ya han alzado la voz y migrarán de motor a sus juegos y cerrarán ante la imposibilidad de pagar hay muchos juegos que están haciéndolos ahora y que van a cambiar de motor ahora os diré varios motores que hay pero bueno yo me iría a Unreal Engine pero pueden hacer lo mismo claro que aquí que hablamos de un motor que es de alguien y es privado y pueden hacer lo que les dé la gana ese es el problema uno de los estudios que ha tomado decisión de abandonar Unity para preservar su futuro es en MegaCritic Game desarrolladores de Light Space si bien el equipo de Kulo de Lamp Massive Monster asumió ayer que la situación es tan insostenible que si se mantiene vigente el día 1 de enero borrará el juego el equipo de Light Space directamente cambiará de motor gráfico para su nuevo juego y ya está Unity planea planea cobrar por instalaciones de juegos y enfurece a los desarrolladores yo creo que eso tendrían que plantear y cambiar es un error para mí tenía que estar como estaba y ya está un buen motor Unity y para Indie está bien pongo los enlaces de todo lo que ha surgido los creadores de Among Us y Light Space critican la tasa que quiere imponer Unity ¿vale? que están todos cabreados y nada os pondré aquí los motores que hay ahora más o menos que que sería buena idea de cambiar como por ejemplo Godot está free está para bajar gratis aquí aquí lo tenéis y nada que cambiar de motor sería importante cambiar a uno que sea fácil de crear los juegos este este es bueno Godot utiliza bastante gente y yo me iría obvio un Real Engine pero es que claro hay que crear un juego y luego tengas que pagar una cuota aquí está Game Maker que lo conoce todo el mundo también aquí lo tenéis que cambiar de Unity lo sé es perturbador pero puede pasar con estos motores también igual que la inteligencia artificial un día es gratis al otro hay que pagar lo mismo que vivimos en un mundo en que las cosas cambian este también que está chuli el GDevelop no es muy difícil tampoco y parece interesante se pueden crear juegos así tipo 3D y 2D pueden crear muchos tipos de juegos y no creo es probarlos hay unos que serán más complicados y otros menos play canvas esto es para crear juegos pues HTML web editor para la página web este también es chule y hace 3D también ¿sabes? hay juegos así tipo de pero claro es que el problema es que hay que aprenderlos porque no todos ¿sabéis? Ghost Troop esto es otro están mirando hay mogollón de 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 construcción de videojuegos este parece interesante puedes crear hasta un juego tipo GTA está interesante la verdad este también de noves espaciales y nada chule este es Stencil también se puede crear juegos para móvil y eso es tipo ¿os acordáis que puse un vídeo de cómo aprender un lenguaje para niños y eso? pues es parecido a eso el lo que es el código lo vas poniendo poquito a poquito muy fácil este para niños sobre todo viene bien luego está el Unreal Engine que ya conocéis que es el que recomiendo por encima de cualquiera si aprendéis este ya no cogeis en ningún otro os lo aseguro es el mejor del mundo el mejor motor lo malo es eso que si de repente cogen y hacen lo mismo que Unity digamos claro yo me lo quitaría también de todas formas se utiliza mucho para cinemáticas y no creo que compren por por ver una cinemática bueno ya no lo usa aquí está los una página guay que pone más o menos motores de videojuegos para crear GameMaker Construz Stencil Duality PlayCanvas CreateStudio E-Develop WinMe5 Multi More Engine GameMogoyon malo es eso que hay que aprendértelo hay que aprendérselos y Unity tenía todo ya creado hay muchos creadores que hacían cosas para Unity bueno en fin aquí este More este de aquí el WinMe5 editor de líneas de juegos HTML5 sobre todo también depende de la plataforma que vayas a utilizar el Craft Studio algunos son gratuitos bueno todos todos los que nombro son gratuitos menos el Unreal Engine que ya sabéis que pues tiene sus pegas de que si ganas tanto dinero hay que darles una barra pero eso no es tan fuerte como lo de Unity que hay que pagar 0,20 dólares por cada instalación de un juego de todas formas conseguir saber cuántas veces se han instalado como no sea en Steam no sé cómo lo van a hacer porque por ejemplo en un juego de Go tendrían que pagar no por la instalación sino por la bajada o sea la descarga cada descarga tendrías que pagarle esto porque se supone que una descarga es una instalación todo depende no sé esto hace esto esto que ha hecho Unity ha hecho mucho daño a la industria del videojuego mucho mucho daño en fin lo que hay hay que aceptarlo lo que viene y nada lo sepáis es lo que hay un saludo y os pondré enlaces a la noticia pero es duro ver como Unity pide cosas a a los creadores indies sobre todo que son no son asomibles por una persona normal sin asomible vamos un saludo un saludo